La Comisaría Segunda de la Ciudad de Encarnación informó sobre la aprehensión de los individuos por presunto robo. Serían parejas no solo del amor, sino más bien también en el mundo delincuencial. El día de ayer a las 06.30 horas aproximadamente, estábamos realizando una patrulla por el circuito comercial. Momento en que se nos acerca una persona de sexo masculino, un trabajador que nos manifestó que minutos antes había sido víctima de un hecho de robo con arma blanca, donde él se encontraba caminando. Se le acercó primeramente una persona de sexo femenino, le entabló conversación y en ese interés se le acerca otra persona de sexo masculino que ya con cuchillo en mano le exigió que le haga entrega de una riñonera que estaba portando por la cintura que contenía la suma de 20.000 guaraníes, un aparato celular y los documentos de la víctima. Posterior a cometer este hecho, la pareja se retira caminando. Se retira caminando, entonces la persona al divisar la patrullera se acercó y nos manifestó eso. Inmediatamente realizamos una patrulla con apoyo de otros patrulleros y logramos encontrar a estas personas cuando la víctima que estaba con nosotros en la patrullera, por la similitud de la característica que tenía, nos dijo que podrían ser, estas personas ya tenían otra vestimenta. Ya tenía otra vestimenta porque la víctima manifestó que en el momento la persona femenina tenía un jeans de color azul y una remera. Y en el momento ya de la inspección la misma ya estaba en un conchor. Pero en el lugar donde se cometió el hecho era una zona donde había mucho barro. Entonces, ahí también al verificar, la víctima ya le identificó a ellos y esta persona, la femenina, tenía en su mochila, donde al consultar a nosotros que tenía ahí adentro, pudimos ya encontrar los objetos que había sido robado, como así también las prendas que presumimos había utilizado en el momento de cometer el hecho. Comisario, un modo, entre comillas, camaleón, como se lo conoce comúnmente a esta práctica, ¿no? Es así, el modo operativo de esta pareja era primeramente la... Esta femenina se acercaba a su potencial víctima y le empezaba a entablar conversación y ya posteriormente se le acercaba a la pareja para cometer el hecho. ¿Quiénes son estas personas, comisario, los nombres? Bueno, los aprendidos fueron José Antonio Aquino Sánchez, de 21 años de edad, que tiene antecedentes por homicidio doloso, año 2023. Y Cintia Graciela López, de 30 años de edad, que posee antecedentes por hurto agravado, año 2023. Bueno, comisario, más que pareja sentimental, digamos también delincuencial en este caso, ¿no? Y es lo que estamos siguiendo también las averiguaciones para ver si no se cometieron otros hechos similares a esto. Bueno, comisario, tomando la aposta recientemente de esta sede policial, diagramando ya la actividad, ¿cómo se va a trabajar a partir de ahora? Y estamos intensificando, ahora tenemos los focos de consumición, también donde tengo información de que se reducen los objetos hurtados. Ahora estamos reuniéndonos con las comisiones vecinales, estamos haciendo un trabajo interactivo con estas personas para tratar de erradicar este tipo de flagelos, intensificar la patrulla, porque estoy viendo que tenemos muchas personas adictas, sin domicilio fijo que no son de la zona y se están movilizando en esta zona. Los detenidos se encuentran a disposición del Ministerio Público y los objetos recuperados fueron entregados a su propietario.